Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a los picks de la NFL, ya estamos en la semana catorce, y después de que la semana pasada tuvimos un pequeño y ligero descansito, estamos regresando con la actividad, no fue descansito, la verdad, nos fuimos a capacitar para darles mejores resultados para esta semana catorce, y vámonos directo a lo que serán estos partidos, y cómo serán los resultados que tenemos nosotros pronosticados desde Zona Franca, y bueno, arranca la jornada con el partido entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los Steelers, juego donde va en juego mi corazón, porque soy Steeler, sin embargo, la falta de Kenny Pickett puede afectarle al equipo de Pittsburgh, aunque los patriotas no le ganan, no se ganan ni a sí mismos en los entrenamientos, entonces yo creo que a pesar de las circunstancias, los Steelers se quedarán con la victoria este juego por menos de siete puntos, también Tampa Bay que estará enfrentando a los halcones de Atlanta, un juego un poquito más parejo, yo creo que el equipo de halcones, siempre opuesto por halcones, no sé por alguna razón extraña, yo creo que se terminarán llevando el juego por una diferencia entre siete o más puntos, Los Ángeles que estarán visitando a Baltimore, Baltimore que es un equipo muy irregular, tiene de repente muy buenos juegos, de repente está fallando, yo creo que aún así se queda con la victoria sobre los Rams, una diferencia mayor a siete puntos, también en el juego de los Leones de Detroit y los Osos de Chicago, estos dos equipos que ya se midieron, son rivales también de zona, de conferencia, yo creo que el equipo de los Leones de Detroit se quedará con esta victoria, los potros que estarán visitando al equipo de Cincinnati, este juego bastante parejo, yo creo que Cincinnati se quedará con la mejor parte, una diferencia menor a siete puntos en este juego, también jaguares de Jacksonville que estarán visitando y quedándose con la victoria ante el equipo de los Browns, yo creo que en este caso se quedarán con un triunfo por más de siete puntos, en el caso de Carolina visitando también a los Santos de Nuevo Orleans, un juego que luce también bastante, bastante parejo y cerrado, yo creo que la victoria será para los Santos de Nuevo Orleans, una diferencia mayor a siete puntos, en el caso de Tejanos y Jets, ahí yo creo que Tejanos puede ser el equipo que se quede la victoria, también una diferencia, aquí sí vamos a ponerle un poquito más holgado, más de diez puntos para el equipo de Tejanos, Raiders contra Vikingos, este juego luce bastante interesante, yo creo que la victoria será para los Raiders, diferencia de siete o menos, San Francisco que estará recibiendo a las águilas, a los halcones marinos de Seattle, perdón, yo creo que San Francisco anda desatado después de la victoria que tuvieron la semana pasada ante Filadelfia, será una diferencia de más de catorce puntos para los cuarenta y nueves, el partido que sería de la semana en otra ocasión, que es los Bills de Búfalo ante Kansas City, sin embargo los Bills no han venido muy bien esta campaña, han sido bastante irregulares, creo que Kansas se queda con la victoria por más de siete puntos, Denver que perdió una racha muy positiva que traía, va a estar enfrentando al equipo de los Chargers, sin embargo yo creo que Denver regresa a la senda del triunfo con una diferencia mayor a siete puntos, el juego que me parece de la semana, las águilas de Filadelfia, ante los vaqueros de Dallas, aquí sí luce bastante parejo, pero con las águilas después de la derrota que tuvieron la semana pasada, es difícil pronosticar si pueden tener un buen juego ante Dallas, más cuando Dallas ha sido un equipo muy poderoso esta campaña, yo creo que los de la estrella solitaria se van a quedar con el triunfo por más de catorce puntos ante las águilas de Filadelfia, aparte son rivales directos de zona también, en el caso de Titanes ante Dolphins, yo creo que Dolphins con más de catorce, y Green Bay que ha venido muy bien hacia el cierre de la campaña, se estará llevando una victoria por más de siete puntos ante el equipo de Nueva York, pues estos son los picks de la semana catorce, esperemos que les vaya bien, si se llevan algo en los pronósticos, nos invitan aquí en Zona Franca, nos vemos la próxima semana.